hola amigos como andan bueno después de tanto tiempo venimos a hacer una pesquita estamos acá con pescando con el alma elías almada y con damián miguel vamos a hacer una pesquita a ver qué pasa hace rato no salíamos estamos acá gente donde conocen las moras para los suscriptores está bastante lindo el lugar bastante crecidito todo así que bueno vamos a ver lo que promete trajimos lo que sería harinado para pescar harinado los primos y después mojarrero para sacar alguna mojarra y también qué tripa de pollo y lombriz así que bueno algo tiene que salir ojalá que sí así que nada a disfrutar el día ni un rato son aproximadamente seis y cuarto de la mañana y vamos a quedarnos a la una y media o menos así que nada vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá que tengamos suerte a muy bueno amigos ya preparamos con elías del horinado y acá lo tenemos horinado los primos tranquilo más a ver si va a ser el tirito el tirito y vamos a ver si si sale algo oye si no lo pesco lo no quedo vamos a ver qué pasa ojalá que se ve y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justo estamos calentando, recién estamos haciendo el fuego, manso, así que bueno, y salió ahí el doradizo, espectacular. ¿Aquí esa caña blanca picó recién? ¿Eh? ¿La caña blanca qué tiene? La carnada mágica. ¿Picó? Sí. ¿Un doradizo? Sí, grande, Daniel. ¿Vos sirve sacando algo con el mujerero, tipo? Aquí empezamos. Qué lindo. ¿Vas a hacer la devolución, no? No, para la TV. Ah, nada, devolvé eso, que se críe. Es buena, buena, buena señal que hay. Buena señal. Ahí hay, ¿sabés que hay doradizo? Sí. Es una señal también que... Y dorado. Que el dorado está de vuelta. Sí, sí, arriba. Sí, sí, que se está criando. Sí, sí. Que está en el arroyo y también en los ríos. Mirá, mirá, mirá. En el agua. Eso puede ser también un doradillo o algo. Está haciendo acá, sí. Qué lindo. Vamos a hacer el jueguito acá. ¿El jueguito para el mate? Para el mate, ¿no? Más vale. Y faltable mate, tiene que estar siempre. Más de la mañana. No olvidate. Así que bueno. Firme nomás. ¿Vamos? Vámonos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gente. Barullo enseguida. Semejante, Taro. Me cortó todo un paro. Sete, tregueto. Ay, me maté las penas y tiré al agua. Semejante, Taro. Semejante, Taro. Semejante, Taro. Lo había dejado en el palito ese. Ajá. Y quebró el palo. Y tuvo que saltar en el guía del agua para levantar la... Patala. Mira cómo estoy. Empapadísimo. Y decía que salió el palo a flote. Mirá, mirá, mirá. Decía que salió el palo a flote porque si no chavo lo perdía. Sí, lo perdió. Uff. Hermosa, Taro. Preciosa. Más de bicho. 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 Linda, Taro. ¿Y allá hay? Linda, Taro. Voy a tirar, señor. Hay vida. ¿Qué tiene? ¿Qué falta de acuera? Ajá, mirá. Murió, hombre. Qué currilo. Che, la Taro, ¿dónde está? Ah, allá está. Vamos con una foto. Vamos con una foto. Miren, gente. Hermosa, Taro. Ahí le vamos a dejar con una fotito. La primera que salió. Bastante bien. Así que bueno, vamos a seguirlo más firme. No, no, no. Las cámaras encima estaban lejos. No estaban acá, estaban en la sombra. Pero me acabo de pinchar. Son peligrosas, ¿verdad? Se dio, amigo, se dio. Vamos con una fotito. Con mojarra. Bueno, después de la Taro. Como pudieron ver. Ahí está el loquito. Buscando mojarra. Chusmeándola. Y cazando. Un capo total. Bueno, gente. Hay algo en el boguero. Lo soltó. Le pegó una buena corrida y lo soltó. No sabemos si está enganchado. Estamos acá en la sombra porque hace mucho calor. Pero me parece que lo soltó. Le pegó un buen arrastrón, pero... Lo soltó ahí a la costa. Gente, la olla se fue, se fue, se fue. Dale, 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 dale. El grande. Tranqui, tranqui, tranqui. Muy bien. ¿Eh? Una raya. Vamos, nomás. Vamos, vamos, vamos. Viste que salía. Una raya, una raya. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Si lleva, déjalo que lleve nomás. Si no... Manobreándola. Una raya. Vamos, vamos. La raya, loco. El Dami, loco. Con el boguero. Qué grande, David. Tranquilo, ya. Tenés cuidado. Sí, tenés cuidado. No te rimes mucho por la cola de la raya. ¿Tienes que hacer tanta fuerza? Sí, sí, tranquilo. ¿Por qué no lo tengo? Tranquilo, tranquilo. ¡Uy, mirá esta raya! ¡Uy, mirá lo que es esa raya, hermano! Para parar, después lo sacamos de esto. Cuando no se ve tanta fuerza, vos se vas a cortar esta. Sí. Un palo, un palo. Listo, guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Alejate, alejate las piernas un poco de ahí. ¿Verdad? Mira lo que es. La primera raya del canal. Y la mía también. Espectacular, Dani. Te felicito. Te felicito. No sé por qué te digo, Dani, nada que ver. Damián, eh. Damián. Eso nos vamos a dedicar a... Al Richard. Al Richard. Al Richard. Por su cumpleaños. Muy bien. Qué hermosura. Mira lo que es eso. Mira lo que es eso, gente. En tamaño. Espectacular. Dijeron que iba a salir con el bodero. ¿Viste? El caso. Y bueno, acá, ¿cómo vos habías comentado? Yo te había dicho así de que había. Espectacular. No, ni loco. No sigan a meter ustedes. No, no. Aquellos, gente que vengan a las moras, tengan mucho cuidado. Porque sí, hay raya. No es la única. Ahora vamos del tema como... ¿Cómo vas a sacar? Como el cenar, la damos vuelta. Vemos cómo la damos vuelta con un palo de cuidado y... Y la dejamos que se vaya. ¿La foto cómo hacemos? La sacamos. La sacamos. Ahora vemos cómo está coso y la levantamos. Ah, no. Tiene nada. Claro, ¿qué tanza de está? ¿60? Sí. No, pero vemos algún... Algo o algo que podemos... Sí, sí. Bueno, si ven... Si no ven que se acabó el video, nos fuimos a los... Vemos que nos fuimos al hospital. Nos fuimos a la raya. Vámonos, vámonos, vámonos. Por fin se dio una... Que bien. Bueno, ¿qué? Un espectáculo es. Espectacular. ¡Hoy! Vamos ahí. ¿Vamos a hacer la devolución? La devolución de la... de la raya. Acá sacada por... por Damián. En Giles. Que bien, Daniel. Pójala con el pie nomás. Ahí se revive. Ahí está tomando aire. En breve se va. No me digas que falleció. Ana, Ana. Está respirando así. Está cagar la energía nomás. Ajá. Una empujada con el polo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos vemos, dijo. Muy bien. Joyita. Está pleno. Espectacular. Seguimos. Seguimos. Seguimos full. Un ratito más. Un ratito más. A ver qué pasa. Espectacular. Bueno, Eli. ¿Qué pasó? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, gente. Obligadamente. No grabeo, obviamente, porque capaz que piensan que es una falta de respeto o algo. Pero vino la policía y nos dijo de que... ¿Quién había denunciado? ¿Una vecina o la dueña? La dueña. La dueña. La dueña había ido a la comisaría y había denunciado de que había gente acá en el campo. Como nunca, porque... Nunca, nunca. Como es, yo de mi parte, como le decía a los grises hoy, vengo del 2014, 2013. Entre el 13 y el 15 vengo acá y nunca pasó nada. Nunca. Siempre se llenó. Como vieron en los anteriores videos, se llenaba de gente y nunca pasó nada. Pero bueno, ahora se ve que ya este lugar hay que descartarlo. Ya creo que a partir de hoy queda... La mora queda descartado, porque si vamos a venir y vamos a perder tiempo todo en venir y que nos estén echando y molestando, es preferible evitarlo. Así que, una lástima bárbara. A ver que sí, porque es un hermoso lugar. Es un hermoso lugar para venir en familia. Justo ya estábamos organizando con el día para venir. Con la familia. Pero bueno. ¿Por algo pasa? La anguila verde. La anguila verde, dice un pedazo de buco. Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Así que bueno gente, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. El video todavía no se termina, creo. Sí, vamos a ver. No se termina, así que vamos a ver qué es lo que hacemos, para dónde vamos. Y si no, bueno, les estaré avisando. Así que nada. Ese dato. No se puede venir más a las moras. No. La vamos a extrañar bastante, porque es un lugar precioso. Cerca, lindo. Y bueno. Nos vemos gente. 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 Alto pique. Alto pique. Y eso. Pero parece algo más grande. Mire gente. Qué mierda. No estaba mordido. No estaba mordido, sí. Sí. Si no, un dorado, una tarucha. Sí, no puede ser que se ha explicado tanto. Miren gente, estamos mojarritas en la línea coreana, un espectáculo, vinimos acá a Parque del Sol, a pasar el rato y bueno, a tirar las canchas, a seguir, hasta que no vayan charo, hay que seguir, hay que contrarle la vuelta, vamos a seguir, nos vamos mojarritas. Bueno amigos, acá estamos, firme a la pesca, vamos a ver lo que ha salido, por ahora han salido dos bagres como vieron y hemos tenido un par de piques, pero no se ha dado la oportunidad, acá le quiero presentar a un amigo que nos vio pescando, es de Buenos Aires, nos vio pescando y dijo, me voy a rimar, así que bueno, presentate acá con la gente. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya es tarde para nosotros porque ya tenemos que estar durmiendo. No, no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer, estaba en el auto, venimos de Buenos Aires a veranear y ver esto, ver este muchacho acá pescando con su familia, con los nenes chiquitos acá, a mí me da una alegría increíble, ¿no? Es impresionante lo que hace este pibe, yo viajo por Latinoamérica, investigo las comunidades indígenas, ¿no? Estoy muy arraigado con el tema de la medicina, estoy muy arraigado con el conocimiento ancestral y verlo a él acá pescando, es un indio, es un indio con ojos azules. Es un indio con ojos azules, es una cosa increíble. Entonces nos pusimos a charlar, pusimos a charlar con la mujer sobre un montón de cuestiones, ¿no? Y es muy interesante lo que hace y la verdad que para mí es un gran ejemplo, no solamente como hombre, si es un gran ejemplo con su familia, esforzándose a nivel laboral, en sus tiempos disponibles, porque muchas veces no tenemos el tiempo disponible, ¿no? Y se complica, se complica tener porque uno depende también, ¿no es cierto?, ya que tiene familia, de lo que sería el trabajo, trabajar, es lo fundamental de hoy en día y lo más complicado conseguir un trabajo y tener tiempo. Tener tiempo también es muy complicado, por más de que a uno le guste que tenga un hobby, como es, suponete tengo 12 horas, 8 son de trabajo y lo otro para la familia, y es complicado. Es complicado, es complicado, pero bueno, el tema es verlo acá, a mí me resultó, como turista, me resultó, me dio una felicidad en el corazón espectacular que bajé el auto, vine disparando a verlo y a filmarlo también porque lo quiero compartir. Yo investigo con una señora que se llama Ruth Rodríguez Sotomayor, los invito a todos a ver a Ruth Rodríguez Sotomayor, que es una investigadora de reconocimiento internacional que investiga sobre las comunidades indígenas, y es una historia inédita sobre las comunidades indígenas en toda Latinoamérica, entonces lo voy a compartir para Ecuador, para Bolivia, para Perú, a todos mis amigos que le gusta la caza, la pesca, ¿no?, que es una cosa espectacular, y también llamo a todos aquellos que quieran colaborar y ayudarlo, a Brian con el tema necesita una embarcación, una embarcación puede ser un kayak simple, yo voy a ver si se lo puedo conseguir desde la escuela de la Saladita de Canotaje de ahí de Avellaneda, nosotros somos alumnos de la escuela Saladita, entonces voy a hablar con Caucho Sauredo, con El Pulpo, a ver si podemos conseguir una embarcación y después, bueno, cómo traerla, traerla hasta acá, vamos a ver, vamos a ver si se puede lograr. Ahora, llamo a todos aquellos que ven el canal de Brian a que le den una manito, que lo ayuden, necesita una embarcación para poder bajar acá al Paraná, para poder pescar, para que también haga su propio emprendimiento a nivel familiar, a nivel laboral, ¿no?, así sean cuotas o si se copan y lo pueden regalar, mucho mejor todavía, nada, llamo a todos los indígenas que hay acá para ver, a todos los indios que quedaron acá, a ver qué es lo que pasa y que la buena vibra siempre, ¿no? Sí, a ver si se puede ayudar. Sí, ojalá que se dé, ojalá que se dé. Sería una gran ayuda, gente, porque, como saben, la pesca de costa no es lo mismo que la pesca embarcada, y también disfrutarían ustedes más de otras tomas, de otro ambiente, porque no es lo mismo mostrar, obviamente, ¿no?, la pesca de costa que la pesca embarcada. Es más divertida, es más travesía, buscás lugares diferentes, vas por el río, encontrás un arroyito que nunca entraste, entrás, buscás el pescado, lo buscás más que de costa, y no sería así. Otro tipo de técnicas completamente diferentes a las técnicas normales, habituales, que estamos acostumbrados a ver en las pescas tradicionales, ¿no? Sí, sí, sería completamente diferente. Es otra cosa, es un espectáculo. Así que él tiene los conocimientos como para poder enseñar a todos aquellos que estamos, somos aficionados de la pesca. Yo desde el auto que está allá, lo veía pescar y digo, estoy en un canal de pesca, y me emocioné y lo encaré para que me enseñe algunas cosas. Así que, bueno, llamo a todos aquellos, a todos aquellos que puedan ayudar a Brian, a su familia, a que consiga este sueño, que es un kayak, así sea, como un sitio de plástico, ¿no?, para poder bajar y emprender su conocimiento y dar los conocimientos a todo aquello que nos gusta la pesca. Les agradezco mucho a todos ustedes de Guayaguaychú y nada, súper emocionado. Un saludo ahí para todos tus conocidos. Muchas gracias, Brian. Che, muchas gracias a vos. La verdad que, en serio, que vengas así, de sorpresa, porque ni pensé que iba a venir, ni sabía que había alguien en el auto. Y no, no, la verdad que hablar con vos, una persona increíble. Increíble. Una persona increíble. Así que, bueno. Un beso, abrazo a toda la gente de Guayaguaychú. La emo.